Esa es la amiga marionada. Preguntémosle a George Alarcón si es verdad que le había una amiga. Una cosita. No, era íntima de nosotros cuando yo fui a Cuba. Oiga, producción. Conocía a nadie, no había nadie que le había conocido. Producción, producción, una cosita. Es que Brian, si a alguien le dicen Oye, cree que se llama Oye. No, por supuesto. ¿A quién conoció tu cabello? Sí, por supuesto. Cuando él estuvo en Cuba hace poco en su vacación. Cuidado, macho. Cuidado, macho. Cuidado, macho.